Y bueno, el Día del Cariño, entonces estamos celebrando muchas cosas y qué bueno que ustedes están pues acompañándonos esta mañana para seguir compartiendo ya en esta recta final con toda su audiencia este evento. Teatro Nacional, gran sala del Teatro Nacional, sábado 17 de febrero a partir de las 8 de la noche, va a haber mucha seguridad, va a haber un despliegue musical increíble, lo mejor en audio e iluminación, así que no se lo pueden perder. Yo creo que este show, en serio, si van a haber algo que han visto anteriormente, es un compromiso, especialmente empezando por mí, a lo que ha sido mi carrera por los últimos 25 años, un compromiso al disco nuevo que acabo de sacar, que gracias a Dios ganamos un Grammy por ese disco, un disco de concepto, un disco de Big Man, un disco que celebra pues la música con esa clase de sonido, esa clase de músicos tropical, romántico, nostálgico y combinado con lo que ha sido pues gracias a Dios lo que pude hacer en mi carrera como compositor, como cantante. O sea que estamos celebrando muchas cosas que tienen que ver con lo que compartimos dentro de lo que es la clase de música que queremos hacer. El reto empieza con dar un show algo diferente, algo que yo sé que el público acá no lo ha visto, un compromiso total musical y les prometo que van a ver algo bien especial. O sea, lo estamos entregando todo, a todo nivel. Y feliz de regresar a este gran país, honestamente. ¿Qué manera más bonita para mí de arrancar este año pues con un show como ese que si Dios quiere va a ser el primero de muchos? Y con Carlos en esta región, para mí lo que sigue en Nueva York, en Brasil, otra cosa que estoy haciendo. Y con la misma pasión, las mismas ganas, pero empieza con la conexión, con gente que me apoya. Entonces, el sábado 17 de febrero es algo bonito, algo nuevo, algo novedoso, algo que yo sé que los músicos lo van a apreciar, la gente lo va a apreciar también. Y los queremos invitar a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un gran orgullo, es un gran orgullo poder apoyar un evento como este, una experiencia como este, brindarle a los guatemaltecos la oportunidad de que puedan experimentar un evento y ser testimonio al arranque de un gran orgullo nacional, con un gran orgullo internacional. Nosotros estamos muy contentos, lo que siempre buscamos es poder darle a los guatemaltecos la oportunidad y las posibilidades de poder experimentar estos eventos. Entonces, nos agradecemos y les agradecemos la oportunidad de poder estar en esta aventura con ustedes. Nosotros actualmente, para poder apoyar a lo mismo, estamos ofreciendo a nuestros tratamientos de crédito y débito un 10% de descuento en las entradas, aparte de la posibilidad de canjear puntos BAC Credomatic para poder conseguir sus entradas y conseguirlas en cuotas con tasa cero. La idea acá es de que todos puedan ir, todos puedan experimentar este gran evento y pues realmente pasarla bien y conocer una propuesta totalmente distinta, totalmente nueva que estoy seguro que va a ser maravillosa. Entonces, los esperamos y muchísimas gracias. Hola amigos de los habitantes en El País de los Jóvenes, soy Carlos Peña y los quiero invitar este 17 de febrero a que vayan a la gran sala de Efraín Resinas del Teatro Nacional. Estaré cantando junto a mi amigo John C.K. en este formato maravilloso del Big Ben. Así que no se olviden, tenemos una cita pendiente este 17 de febrero en el Teatro Nacional. Dios los bendiga.